¿Qué es la cantidad de material que necesitamos para arreglar? Así que bueno, encuadrando y haciendo los trabajos previos para ya mañana, si Dios quiere, empezar a tirar el material. Hablando de las calles, bueno, vienen deterioradas desde hace tiempo, ¿no? Sí, ya venían hace varios años, ya un deterioro que en su momento cuando se hizo este asfalto se le había dado una vida útil de 10 años, creo que cumplió y aguantó un poquito más también. Así que bueno, ahora lo que queda es arreglar y esperar que se defina con el tema de la ruta qué va a pasar, con el tramo este que está complicada la empresa Gancedo, que no se sabe si va a continuar o no, si se lo van a dar a Equimaco o no. Y bueno, ya empezar también a programar lo que va a ser el asfalto de las calles del pueblo cuando la empresa ya esté acá en la zona, ¿no? Originalmente había una ficha que finalmente se va a atrasar, esto es indudable. Y mirá, la empresa Gancedo teníamos ya programado para empezar a faltar el mes pasado. Después, bueno, con todos los inconvenientes que se sabe que tiene la empresa, creo que hay alguna presentación de quiebra también por parte de ellos. Bueno, eso atrasó todo, ahora hay que esperar a ver qué decide la Nación con qué empresa va a terminar este tramo que ya le falta tan poco. Y bueno, ahí nos tendremos que sentar también con la empresa a negociar a ver qué las cuadras de asfalto que ya estaban programadas con Gancedo para poder hacerlas con la empresa que quede a cargo del tramo. Tiempos complicados en la parte económica, pero se va proyectando para el año que viene. Sí, sí, por suerte se viene un año que yo creo que va a ser muy positivo. Tenemos muchos proyectos metidos en Nación que nos han dado el visto bueno, que están aprobados, que están con toda la documentación necesaria. Y metidos ya en un presupuesto para que el año que viene pueda llegar a salir alguna partida para poder llevarlos adelante. Gracias, Gonzalo. No, por favor, a ustedes.